Lo siento mucho, Relax Espera, ¿qué? ¿Por qué dices eso? Pero lo nuestro debe terminar Pero si yo te amo Estás demasiado flaco Dame otra oportunidad, te juro que seré muy fuerte A mí me gustan los mamados Confía en mí, te lo digo en serio Adiós, hasta la vista, baby Por favor, no te vayas Y bueno, chicos, ella me abandonó Pero aún así me voy a volver súper fuerte Para que ella vea lo que se perdió Me tragano unos kilos de masa muscular Masa muscular Masa, 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 masa muscular Me voy a volver el más mamado Para que ella vea lo fuerte que voy a estar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar Mira cómo está esta gente toda súper fuerte Y yo aquí parezco un indigente Un clásico Pero ya vas a ver que si yo me vuelvo muy fuerte No estaré contigo Porque yo no vuelvo con mi ex No, no, no me esperaba eso No me esperaba eso Vamos, vamos, relax Ahora ya no soy tan flaco Acuérdate lo que ella te dijo Que no quería estar más contigo Porque eras flaco Y a ella le gustan las personas que son mamadas ¿Así de fácil? ¡Sí! No llores por ella Porque tú eres un campeón Tú eres el más pro de todo este servidor Miren cómo me estoy volviendo, chicos ¡Ay! ¿Quién me mató? Pero ¿por qué la gente me pisa? Tú, tú piensas que porque eres de ese tamaño ¿Qué? Ya, viste, lo ribardeaba Este cuerpo no es para nada suficiente, chicos Necesitamos estar más mamadísimos Ya van a ver, chicos Ya van a ver, ya van a ver, ya van a ver Vamos que estamos avanzando en esta vida En esta vida solamente hay que pensar en la fuerza Y la mentalidad que tenemos ahora mismo No sé lo que estoy diciendo Pero vamos a hacerlo más fuerte Vamos, vamos, vamos Que sí se puede Relax, vamos, vamos Dale, dale, dale Que estás creciendo cada vez más Ya te veo con esa chica de nuevo O con muchas chicas en un Lamborghini también Eso sería muy espléndido A 2.000 por hora por la carretera Mientras está lloviendo Vamos, vamos No sé lo que dije Pero vamos que sí se puede Relax Dejen de molestarme Inútiles Miren cómo está ese tipo Soy de rango Soy el más fuerte Soy el más pro Vamos que sí se puede Ya tenemos 1.300 Vamos, rela Vamos, rela Vamos, rela Vamos, rela Vamos, rela Vamos, rela Rela, rela Todo esquizofrénico El pibe Eh, la verdad es que... Sí No, pero ¿por qué me pisan, loco? No me pisen Que me matan No, es que estoy chiquito ¡Sí! ¿Verdad que sí, chicos? Díganme ahora en los comentarios Pero si ustedes creen que voy a lograr Tener el amor de ella Por favor, comenten ahora mismo Vayan rápido Vayan rápido Y denle like Denle like a este video rápido Para que ella vea que somos una muy buena comunidad Y entienda de una vez por todas Que nosotros somos más Y te vamos a tener muchísima fuerza Y ella va a quedar impresionada A las grandes musculaturas que vamos a tener ¡Wow! Esto es increíble, amigo Oye, viejo Me estoy poniendo muy fuerte Soy todo un fortachón, amigo Ando Ando Caminando Mientras hago ejercicio Pa' que ella me quiera Y me siga amando ¡Eh! Yo no sé lo que dije Pero yo no tengo estrés Se me acapó la frase aquí Y Y Yo voy a seguir haciendo ejercicio Sin compromiso Sigo rapeando Mientras gano unos kilos de Masa muscular Masa muscular Masa, 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 masa muscular Masa muscular No sé lo que dije Pero masa muscular Ok, miren, chicos Vamos a poder desbloquear esto nuevo Ok Pasé de la sala noob Y ahora voy a pasar a la sala pro, chicos Ok Estoy haciendo velocidad En una máquina super, hiper, mega Pequeñita O sea, necesita ser fuerte, gigante Y también necesita ser rápido Y tiene que ser una máquina pequeñita O sea, una máquina así Chiquitita, chiquitita Así, una máquina chiquitita Chicos, en verdad yo la amo mucho a ella Pero ella no sabe lo que yo me esfuerzo Y aún así ella rechaza Chicos, lo que ella no sabe Es que yo tuve que pasar por todo esto Tuve que pasar por el mar Tuve que pasar por la tierra Tuve que pasar por muchos lugares Para poder llegar aquí Y aún así le escribo Ella no me responde No sé por qué, chicos Ayúdame, dígame qué puedo hacer Porque ella no sé qué hacer, chicos De verdad Chicos, por favor Mencionen a Roxy Para que ella vea lo fuerte Que me estoy volviendo para ella, chicos Por favor Vamos, relax Tú puedes Sigue así Vamos, vamos, vamos Que vas bien Yo sé que vas a ser más fuerte De todo este servidor Así que sigue hacia adelante Y deja de llorar Como una niña Ok, amigo Está bien Dejaré de llorar Y voy a seguir haciendo Más fuerza Aunque esté muy cansado Ay, me mataron Chicos, ya estoy muy cansado De que me sigan haciendo bullying Y en realidad Ya, ya no aguanto Ya no aguanto, chicos Siempre me están golpeando Creo que me iré de aquí De una vez por todas Y volveré cuando este video Llegue a 200 likes Para ser el más fuerte Y que ella de verdad Me ame, chicos Solamente ustedes, chicos Tienen la decisión Si ella me va a amar O no, chicos Por favor Yo me voy de aquí Volveré de donde vine Porque ya no aguanto más Estoy muy cansado, chicos Estoy muy cansado De verdad Así que me voy, chicos Fue un gusto Y por favor Denle like Para ver si vuelvo con ella ¡Gracias! 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 Gracias!